Radio Mexicana, nuestra noticia, 60. Contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Ahora sí está. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Yo soy Mariana Ramírez, ya tenía un ratito sin estar con ustedes y hoy me da mucho gusto poder estar de nuevo aquí. Estamos desde Radio Mexicana, recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Y si tienen preguntas, pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o pueden enviarnos un mensaje al 656-609-0690. Entonces, pues muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Como les decía, me da gusto estar de nuevo con ustedes después de unas cuantas semanas. Hoy estamos en la sección de UTECH Border, como sabrán algunos y los que no, pues me presento. Formo parte de UTECH, de esta organización en la que estamos buscando promover las habilidades digitales en los niños, en los jóvenes y en general, pues en toda la población de Juárez. Y el día de hoy estoy bastante contenta porque tengo a una amiga, a Carla Adame, que me va a acompañar el día de hoy para hacerles la invitación a participar dentro de la Expo UTECH, que es ahora en noviembre. Entonces, estamos muy, muy, muy cerca. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Muy bien. ¿Y tú? Muy feliz de estar aquí, la verdad. No, pues muy alegre de que estés aquí conmigo. El día de hoy tengo de invitada a Carla, que Carla no forma parte de UTECH Border, pero sería muy bueno. Pero Carla es coordinadora de exposición de la marca para IESEC en México. Entonces, hoy vamos también a platicar un poquito de cómo es importante que los jóvenes y también los niños se involucren en organizaciones, en actividades, aparte de lo que es la escuela, o a lo mejor los deportes y las actividades artísticas. Entonces, les voy a ir invitándolos a todos a participar en la Expo. También le voy a platicar a Carla de la Expo. Hagan de cuenta que vamos a conversar de qué es todo lo que va a pasar y qué es lo que hemos estado haciendo para crear este evento para todos ustedes. Y al mismo tiempo, pues vamos a discutir este tema que les comentaba hace unos segundos. Entonces, pues Carla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que también nos están viendo en Facebook, entonces aquí saludamos a todos los que están en Facebook y a las personas que nos escuchan en la radio, pues también muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, primero que nada, te voy a empezar a platicar, Carla, un poquito de lo que va a pasar. Primero, pues qué es UTEC. Muchos de ustedes ya han escuchado que hemos platicado de esta organización en la que participamos durante varias semanas. Esta es la sección de UTEC. Pero, ¿por qué organizamos esta Expo? Les comenté al principio que UTEC es un conjunto de organizaciones. Todas estas organizaciones lo que buscan es promover las habilidades que no nada más son necesarias para el futuro, sino para el presente ya. Esto voy a sonar a lo mejor un poquito repetitiva y tal vez muchos ya lo han escuchado, pero el hecho de la pandemia, pues nos dio un empujón muy fuerte para tener que aprovechar. ¿Verdad que sí? Todas esas habilidades que a lo mejor no sabíamos que eran tan necesarias, pero el hecho de poder a lo mejor conectarte a una sesión de Zoom, que para ser muy honesta yo no había usado Zoom, yo creo que hasta un mes antes de que nos tuviéramos que ir a hacer home office, hasta pues entender cómo funciona una computadora, una red de internet, poder agarrar estas herramientas y utilizarlas no nada más para entretenimiento, pero también para trabajo y para la escuela. Entonces, UTEC lo que busca es promover estas habilidades. Ahora, las organizaciones que forman parte de UTEC, Carla, trabajan todo el año, tienen cursos, tienen pláticas, tienen diferentes actividades con niños y con jóvenes, que son más de 15 organizaciones y ya han ido viniendo algunos de ellos a participar dentro de esta sección de radio, pero lo importante de este evento que estamos organizando es que toda la población juarense pueda conocer a las organizaciones, pero aparte pueda saber por qué es importante el desarrollo de estas habilidades. Entonces, no sé si ya habías escuchado hablar tú un poquito de UTEC, aparte de lo que te he platicado, o si habías escuchado, si dentro de ISEC hay algo similar, porque yo sé que ISEC es una organización muy grande, si quieres seguir platicando, porque tú eres fan. Sí, es mi actividad favorita del mundo. No, pero sí, si había escuchado un poquito de UTEC, porque para empezar me llamó mucho la atención el nombre, como que, no sé, me gustaba cómo sonaba, entonces era como que, ah, ok, UTEC, UTEC, ah, ok, fair enough. Entonces, ya googleando y viendo como que en Facebook, pues sí me llamó la atención como todas las, bueno, sesiones, si se lo podría llamar así, conferencias, podría ser, que se, o sea, que están, que tienen en la agenda, porque realmente pues me ha tocado ver ese tipo de conferencias, pues ya a niveles como de que ya de personas que son adultas, que ya, sí, o sea, que ya son, que ya no son niños, que ya no son jóvenes, que ya no están como de 20 para abajo, ¿no? Y que vayan, que vayan conociendo desde chiquitos, desde pequeños, o sea, que esos mundos existen o que esos ambientes, o sea, realmente da la oportunidad de que puedan aprender desde pequeños, o empiecen a interesarse en algo que va a ser, o sea, va a ser totalmente parte de nuestra normalidad. Ahorita apenas estamos viendo como la tecnología ahora se va compaginando más con nuestra vida personal, pero el día de mañana se va a ser parte de todo. Entonces, sí me llamó mucho la atención que tocaran ese tipo de temas, o que más bien buscaran presentar ese tipo de temas a niños y jóvenes. Creo que diste justo en el clavo con ese tema, porque, bueno, muchas veces a nosotros nos ha tocado, ya que estamos un poquito más grandes, ver conferencias que a lo mejor tienen el lenguaje más avanzado, o que tocan temas un poco más complejos, y lo que nosotros intentamos a la hora de crear esta expo, y más ahora que es en formato virtual, que nuestra atención puede estar en muchas partes, y lo que queremos es que estén en la conferencia o en el taller, pues era traer estos talleres, conferencias, a un lenguaje y a un público más joven. Entonces, te voy a platicar un poquito más de qué es lo que va a pasar en la expo, y luego vamos a ir tocando cada uno de los temas, de las conferencias, de los talleres. Entonces, pues ya sabemos qué es UTECH, ya sabemos por qué creamos esta segunda edición de la expo, que muchos pudieran haber dicho, no, pues para qué la censurita no pueden traer a la gente a un lugar, el año pasado fue en la rodadora. Pues, uno, porque es mucho más relevante el tema todavía, si el año pasado ya era relevante, este año es todo, yo creo que 10 veces más, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar la expo? Es una semana de talleres y de conferencias. De lunes a viernes va a haber un taller cada día, todos los días van a ser de 5 a 6 de la tarde, y pues los que pueden, son para diferentes edades, ahorita les platicamos las edades, pero la idea es que puedan conectarse a través de Zoom, así como estamos conectadas nosotras ahorita, y aprender sobre alguno de los temas, por ejemplo, algo básico de programación, o incluso cómo vender tus ideas, que va relacionado al tema del emprendimiento, que yo sé que sí te gusta mucho. También hay otro de Robomaster, o de simulación de circuitos, entonces esas actividades que usualmente se hacían físicamente en un lugar con ciertos materiales, pues ahora los van a hacer a través de Zoom, y luego el sábado vamos a tener conferencias. conferencias, pero dime, Carla, si tú alguna vez has participado, o si a ti alguna vez te ha llamado la atención formar parte de un taller de programación, de robótica, ¿alguna vez has entrado a alguno? Ok, me río por la siguiente cosa, o sea, me hace muy curioso, o sea, que me preguntes eso, porque, o sea, si estamos en el tema, ¿verdad? Pero no es para esa pregunta, porque tengo muy específica la memoria. Entonces, pasó lo siguiente, ¿no? Siempre me ha gustado como mucho la cultura pop, y me ha gustado mucho, pues sí, o sea, saber qué está pasando, y pues uno gravita hacia ciertos temas. Entonces, pasó lo siguiente, Random Fact, me gusta mucho Taylor Swift, chalala, chalala de Polly, y una de esas, una de las modelos que asumía, que es Carly Claus, renunció a su carrera de modelo. Entonces, estuvo como por todos lados y así, y meses después, siguiendo como su carrera, porque me llama mucho la atención, crea esta organización, por así decirlo, en la que trata de que las mujeres y las niñas puedan empezar a code, coding, ¿no? Entonces, fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque cuando escuchas que una modelo de Victoria's Secret sé que pues todos sus imperios están en el pico de su carrera, pues para irse a un segmento, para enseñarle a las niñas y a las mujeres a que empiecen a, pues sí, o sea, empiecen a hacer eso. Y obviamente que yo, por curiosa, empecé como a ver aplicaciones, de que basics de esto, hay basics de lo otro. Entonces, tengo una noción general de cómo funciona, pero tú que digas, ¿me puedo aventar una página web por mí misma? Claro que no, pero algún día. Oye, yo no sabía, creo que había escuchado un poquito de esa anécdota, pero no sabía que era toda una plataforma que había creado Carly Claus, pero ahorita que lo menciona, va a haber un taller para que desarrolles tu propia página web en la expo, que si no me equivoco, mira, te digo justo qué día es, cuándo va a estar, y de hecho, para los que ya nos han escuchado anteriormente, la persona que va a dar el curso es Daniel Olivier, que es quien dirige UTECH. Entonces, mira, el desarrollo, desarrollo de tu página web, es el miércoles 18 a las 5 de la tarde. Y mira, estamos justo en el rango de edad, porque es para niños, o bueno, para jóvenes de 15 a 25 años, entonces todavía entramos. Todavía, por poquito, pero todavía. Ese día vas a poder salir con tu sitio web ya, porque para los que no lo saben, Carla es una persona que tiene muchas actividades diferentes, ahorita ya les platicamos que está dentro de IESEC, y a mí me gustaría que ahorita en el siguiente segmento nos platiques un poquito más sobre IESEC y qué hacen, porque acabamos de hablar de la importancia de formar parte de diferentes organizaciones, pero a ella le encanta aprender un montón de cosas por su cuenta, de repente llega y me platica alguna aplicación nueva que encontró o algo nuevo que aprendió a hacer, entonces esa es una habilidad muy importante que a lo mejor no es una habilidad digital, pero se potencia a la hora de estar, de tener las herramientas digitales, porque si de por sí uno ya es capaz de aprender solo muchas cosas, si tienes más información, si tienes más personas que te enseñan al alcance, a través de una computadora, de un celular, de un iPad, o sea, yo creo que ya no hay límites, entonces sé que ahorita estamos a punto de entrar a el corte comercial, pero Carla, cuando estamos aquí en corte comercial, seguimos en Facebook, entonces ahorita vamos a continuar aquí platicando, pero bueno, me gustó mucho esa y bueno, ¿no recuerdas cómo se llama la organización? No, pero la puedo googlear, aquí está, mi celular, entonces, déjame ver, no va a ser muy difícil, ahorita ya vamos a entrar a corte, regresamos en un minutito, y recuerden que estamos en la sección de UTECH dentro de Solo Negocios Radio con Carla Adame. ¡Woo! ¡Yay! Nos damos un espacio para que nos manden a corte. Va, perfecto. Mientras voy buscando, Carlita, mientras voy buscando. Sí, ya lo encontré. Ya lo encontré. ¿Ya? Ya. No, deja que me ven aquí. A ver, y platícanos, Carlita, entonces, ¿cómo se llama? Ok. En tres minutos vamos a entrar al aire de nuevo, mientras venos platicando un poquito más de cómo se llama esa organización. Es como un campamento, de hecho. Si, por ejemplo, pones Carly Close Coding, te va a salir Cose with Close Aid. Entonces, es como un campamento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que viene como la misión, lo primero que te sale es como aprender por medio de experiencias y crear oportunidades para las mujeres, para poder incrementar su seguridad e inspirarlas a perseguir su pasión en la tecnología. y literalmente es, o sea, se me hace estando en una carrera que es modelaje que pienso poder dedicado eso por el resto de su vida, como tomar una decisión así, como un turn, como pivot de esa manera y más como al coding que es un área que siempre se, bueno, desde que empezó a ser famosa en los últimos años que se ha representado por estar dirigida al género de los hombres, ¿no? Entonces, si ha sido como un, pues si es realmente algo que se le puede aplaudir a Karlie Klaus, modelo de Victoria's Secret, ex modelo de Victoria's Secret. Muy bien, entonces ahorita igual les podemos compartir este, el enlace para las personas que quieran conocer un poquito más de esa plataforma y si quieren empezar si quieren empezar a aprender un poquito de coding por su cuenta, pues lo pueden hacer ahí a través de, ¿cómo dijiste que se llamaba? Code with Closing. Ok, ahorita lo ponemos ahí en los comentarios para que lo puedan ver. Y Carlita, ahorita que regresemos nos vas a platicar de ahí, sé qué es lo que hacen, pero mientras seguimos aquí en Facebook, para nosotros creo que al menos tú y yo lo hemos vivido en organizaciones un objetivo que va de acuerdo a las cosas que nos gusta hacer, que nos llama la atención o así de forma muy romántica que nos llaman al corazón. Y creo que hemos podido encontrar diferentes organizaciones, entonces ahorita que les estemos platicando un poquito más de ahí, estamos a punto de entrar al aire, entonces ahora sí ya va a ser tu momento de brillar, Carlita. Y ahorita te voy a seguir platicando también de la expo. Ya te platicé un poquito de los talleres, ahora vamos a platicar de las conferencias. Va, perfecto, me encantan las conferencias. No lo sé, todo el tiempo que estás viendo la conferencia. Y estamos de regreso en Solo Negocios Radio, Recuerden que estamos con Carla Adame y habíamos quedado de platicar con ustedes la importancia de poder formar parte de diferentes organizaciones. Mientras estábamos en el corte de comercio, le comentaba a Carla que es muy padre, al menos es una experiencia que nosotras hemos tenido, el poder formar parte de organizaciones que tengan un objetivo o una misión o un, este, algo que vaya de acorde a algo que también a nosotros nos llama la atención. no nada más meterse a una organización por decir, ay, voy a llenar un espacio en mi currículum o las también a cambio. Entonces, Carla, como les comentaba, es coordinadora de exposición de la marca para ISEC México. Entonces, platícanos qué es ISEC, Carla, y cómo llegaste ahí. Ok, qué es ISEC, que yo amo hablar de ISEC, verdad, mi mamá ya no lo sacó de ISEC porque hablo mucho acerca de ella, pero está bien. Entonces, ISEC es una organización de jóvenes para jóvenes y como tratando súper rápido la historia, nació después de la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes en partes de Europa, al ver semejante tragedia, porque fue una tragedia, decidieron tomar como esa responsabilidad en sus manos y dentro de sus capacidades, cómo ellos podían contribuir a que no volvieran a suceder ese tipo de conflictos, que realmente existiera una paz, pero no solamente paz en el sentido de guerra, sino en el sentido de todo ese respeto que incluye respetar a otras personas sin importar el género, la religión, whatever que pueda tener una persona. Y hoy en día, ISEC se enfoca en poder darle experiencias a los jóvenes para que puedan desarrollar su potencial y que realmente lo puedan hacer de una forma que puedan crear un impacto positivo en el mundo. La forma en la que logramos que se pudiera hacer esto fue por medio de experiencias multiculturales en ambientes retadores. Y cuando, por ejemplo, también doy apoyo a la oficina local aquí en Ciudad Juárez para mandar o ayudar a jóvenes a poder ser de voluntariado a Latinoamérica. Y la forma en la que esto funciona es como que ellos se van seis semanas y son voluntarios dentro de una organización y directamente apoyan a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son varios, son 17 y son muy bonitos de colores. Por ahí se los pueden googlear. Y nosotros nos comprometimos a apoyar estos objetivos porque realmente es como una forma en conjunto de, no solamente nosotros, pero hay empresas a nivel mundial, hay otras organizaciones que tal vez ni siquiera tienen nada que ver con AISEC, pero todos estamos trabajando por esos objetivos. Entonces, es una forma en la que AISEC logró como enfocar todas estas personas que, pues sí, quieren irse a intercambio y quieren conocer otros lugares, pero que lo puedan hacer apoyando a causas que realmente importan. La forma en la que yo inicié fue en el 2018, ya tengo dos años y poquito, cuando me tocó hacer mi servicio social para mi carrera, había una feria de servicio social y había varias organizaciones aquí juarenses y en una de esas estaba AISEC. Por pura chiripa, literal, estaba a punto de acabarse, pero logré llegar y me dijeron, ah, sí, tenemos nuestro seminario de integración este sábado, te esperamos en tal lugar a tal hora y yo, pues bueno, quiero mi servicio social y se acabó mi servicio social y realmente yo no me quería ir porque aparte de encontrar personas con las que haces clic, con las que te sientes en, con las que te sientes que encajas, pues realmente el sentir un sentido de pertenencia y el poder saber que estás haciendo algo lo que quieres hacer en un futuro, pues realmente es algo que te llena y es algo que pues lo haces con mucho gusto y realmente pues, no sé, no sé, te llena. Y déjenme decirles que me toca ver a Carla entusiasmada por los proyectos y por las conferencias, las actividades, hasta por las tareas que tiene que realizar, porque vaya que tiene muchas actividades, soy testigo número uno de todo eso, pero creo que cuando uno encuentra una organización o un espacio, como les comentábamos ahorita, que realmente encaja con lo que estás buscando, pues no, realmente no importa, más bien te da gusto poderle invertir bastante tiempo a las actividades porque sabes que estás aportando algo más. En mi caso, pues yo estoy dentro de la parte de marketing, de UTEC y lo que buscamos es que más gente, no se trata nada más de que conozcan las organizaciones y sepan que existen aquí en Ciudad Juárez, sino que entiendan la importancia de lo que se está buscando lograr. Aquí me voy a ir un poquito más al lado de las necesidades que busca cubrir UTEC y también ahorita yo creo que puedes dar la otra parte tú, Carlita, por la parte de lo que busca seguir haciendo IESEC pero por la parte de UTEC lo que estamos buscando es resolver una situación que tenemos en nuestra ciudad que es uno a buscar de empleos que den mayor oportunidad a las personas que vivimos aquí en Juárez, que sean empleos mejor pagados pero para eso pues se requiere tener ciertas yo sé que repito mucho la palabra habilidades pero creo que es la ciertas habilidades o ciertas competencias entonces pues las hemos ido dejando de lado durante el tiempo y lo que se busca es invitar a los jóvenes porque creo que es el momento en el que debemos de empezarlo desde chiquitos jóvenes a que conozcan qué es todo lo que pueden hacer al estudiar una ingeniería al estudiar algo relacionado a las áreas STEM a la ciencia a las matemáticas a la tecnología creo que también se empieza a agregar el emprendimiento y todo no es no forma parte de las islas de STEM pero es algo importante dentro de esas actividades entonces al poder estudiar ellos algo relacionado a esas actividades le están abonando a las oportunidades que pueden tener más adelante las empresas en las que pueden trabajar los empleos que pueden cubrir ahorita y no se trata de que todos estudien lo mismo de que todos sean programadores de que todos puedan construir robots sino que tengan ese entendimiento de estas áreas para que lo puedan aplicar en el área que sea por ejemplo yo estudio diseño Carla tú estudias este comercio perdón estudias Carleta comercio Carla estudia comercio pero para las dos el poder entender ¿cómo? sí, sí comercio ¿sí? ok perdón pero para nosotros el poder entender cómo utilizar estas herramientas o el poderlas aplicar pues es un plus en lo que hacemos porque no nos quedamos nada más en un área y sino que podemos alcanzar podemos trabajar con equipos diferentes podemos innovar podemos hacer cosas distintas entonces es por eso que la IUTEC es tan importante poner esas oportunidades afuera para que todos las conozcan al que le interese que las pueda tomar y pues al que no bueno al menos no fue por desconocimiento sino que fue porque decidió no no tomar esas oportunidades entonces eso es también uno de los motivos por los que creamos la expo y por el que traemos conferencias muy interesantes que les quisiera platicar en el bloque que sigue todavía nos faltan unos minutos pero en el bloque que sigue vamos a tocar el tema de las conferencias porque van a ser cinco conferencias que van a ocurrir en un sábado entonces ya les platicamos que la idea de esto es que sean conferencias que cualquier persona pueda entender si es una persona nueva en el área de machine learning o de inteligencia artificial o blockchain que no le estén hablando en chino que le estén hablando en español y pueda salir emocionado por lo que pudo escuchar entonces Carla a mí me gustaría que nos platicaras para ti qué experiencia porque tú participas ahí sé que tiene muchos de estos tipos de eventos porque ahí sé que está alrededor del mundo y tiene como muchísimas personas dentro de la organización pero sé que constantemente están haciendo conferencias y talleres entonces cómo los aprovechas tú o por qué para ti es importante participar en ellos ok bueno de hecho acabo de tomar una conferencia hace dos semanas creo entonces nosotros estamos acostumbrados a tener como las conferencias presenciales y el poder ir y viajar a Ciudad de México o a Puebla pues realmente agregado como la experiencia de ir realmente era como otro extra para la conferencia o sea te llenaba la experiencia era muy padre entonces ahora que estamos en nuestra casa que existen muchísimas restricciones y que no es seguro o sea estar en una conferencia de 500 a 600 personas porque no ahora que todo ese extra que la mayoría de nosotros veíamos a la hora de estas conferencias realmente fue como ver de nuevo cuál era la razón por la que íbamos entonces al estar en espacios donde uno puedes conocer y puedes conocer realmente qué es lo que está pasando por ejemplo nos tocó que participó una persona de Aeroméxico en la conferencia el domingo y fácil la persona pudo haber llegado a llegarnos a hacer el comercial de que no, sí váyanse con Aeroméxico ¿verdad? pero realmente se tomó el tiempo de explicar cómo las generaciones ahorita necesitan líderes sensibles en un área donde por ejemplo Latinoamérica se 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 identifica por ser muy cálido ¿no? entonces nuestra rutina a la hora de ser Godine es algo por el estilo realmente involucra mucho esa interacción y para ahora en nosotros pues toda esa interacción se está yendo o sea gracias a la pandemia entonces realmente empezó a crear esta conversación entre nosotros de realmente por qué estábamos ahí por qué hacemos lo que hacíamos y no hubiera pasado nada más para compartirte Carla que vamos a ir a corte entonces vamos a seguir platicando pero vamos a dar un pequeño espacio y también para no vayas a dar tantos spoilers mientras estamos nada más en Facebook para que nos puedan escuchar también en la radio entonces vamos a dar unos segunditos para que vayamos a corte va esta parte de los cortes siempre me tienen en suspenso ¿será o no será? ¿será o no será? y en cuatro minutitos regresamos al aire pero síguenos platicando de la de la conferencia con con la persona de Aeroméxico y luego nos das un pequeño resumen cuando regresemos va perfecto entonces realmente esa plática fue muy no quiero decir emotiva pero sí realmente dio un enfoque diferente a lo que era necesario porque ahora que ya no tenemos por ejemplo él ponía este ejemplo de no pues cuando llegas al trabajo llegas saludando a todos dices como 18 hola ¿cómo estás? saludas a las personas de beso te vas y te tomas el cafecito y luego sigues platicando con alguien más ¿no? y ahora pues ya es como dura 45 minutos el zoom normal y pues tiene que ser 45 minutos muy efectivos y se deja como toda esta parte de nuestra cultura latina y realmente fue o sea fue fue una una conferencia que nos dio y que realmente fue que nos aportó algo y de no de no haber de él no haber tomado la decisión de de hacer eso realmente muchas personas hubieran tenido un enfoque muy diferente en esa conferencia entonces a la hora de de ya por ejemplo yo buscar o estar como anhelando que venga nuestra próxima conferencia en enero ya va a ser como ok sé que voy a aprender algo sé que va a pasar algo sé que voy a tener un espacio donde se puedan hacer conexiones más allá como de profesionales de ideas y que de ahí pueden hacer muchísimas cosas que pueden ser proyectos que no sé el día de mañana sean lo que me dedique o no sé puede ser la próxima cura de no sé la depresión no sé algo por el estilo pero sí es muy importante todos estos espacios y más que ahora están tan accesibles para todos porque solo necesitas un teléfono obviamente entiendo el privilegio que esto conlleva tener un móvil pero de todos modos se ha vuelto muchísimo más accesible la información y creo que es necesario el poder darle a conocer a las personas que existe esa información estoy súper de acuerdo con lo que estás comentando Carla y creo que específicamente hablando de la conferencia con la persona de Aeroméxico si lo vamos a llamar se me hace que fue muy bueno que les diera ese mensaje de decir bueno esto es lo que tenemos ahorita este espacio creo que es importante encontrar la forma a mí la verdad es que el estar aquí en la radio a través de Zoom se me hace algo muy curioso nunca me había tocado estar en la radio hasta ahora en medio de la pandemia y requieres encontrar una forma de conectar con la gente a través de la pantalla con lo que dices realmente intentar mover las manos y que te vean pero ya no está como a lo mejor cuando tú ibas a estas conferencias está toda la euforia de viaje de la gente con la que vas entonces creo que ese mensaje y ese contenido que las personas transmiten mientras están en una conferencia a través de una plataforma digital puede ser como que incluso está más pulido de lo que se daba antes porque realmente tienen que hacer llegar algo valioso a la gente a través de un medio que pudiera parecer muy frío decir pues me voy a ir a sentar y sí pues a lo mejor tengo mi taza de café y estoy a gusto pero necesito que el mensaje que ya vamos a entrar al aire pero necesito que el mensaje que me dé la gente pues realmente llame la atención entonces regresamos a Solo Negocios Radio mientras estábamos en corte comercial Carla nos terminó de contar un poquito de lo que pasó con esa conferencia la persona de Aeroméxico pero nos comentaba Carla que esta persona recalcaba mucho el hecho de que ahora que estamos pues cada quien en su casa porque es lo más seguro esperamos y todos ustedes también están en su casa y tienen que salir a trabajar o hacer otras actividades se cuidan mucho pero le recalcaba el conferencista que no sé si Carlita quieras decirlo tú mejor en tus palabras en lugar de que yo te parafrasee va este Cristian Pastrana listo ya es que es una brujo muy peculiar entonces nos mencionaba como la importancia de de realmente hacer un lugar cálido de algo que se ha vuelto pues tan frío ¿no? y realmente tener en consideración que somos una cultura latina y que somos muy cálidos entonces este espacio que se dio en ISEC en la conferencia pues realmente nos dio ese como que ese reminder a la hora por ejemplo las juntas que tenemos realmente como hacerlas y buscar que si sean efectivas que sean que vayan al punto pero no olvidarnos del lado humano porque al final del día somos humanos aunque estamos a través de una pantalla y como te decía Maranito es necesario todos estos espacios porque existe muchísima información pero muchas veces la gente no sabe que existe esa información y que está en la palma de sus manos y pues sí fue una conferencia realmente que disfruté demasiado muchas gracias por compartirnos esa experiencia con Cristian Pastrana este y yo le preguntaba a Carla sobre su experiencia con las conferencias porque queremos invitarlos a ustedes a que vivan esta misma experiencia con las conferencias que vamos a tener en UTEC ahorita le comentaba a Carla que pues el hecho de estar viendo todo esto a través de una pantalla y de a lo mejor pues ahorita estamos solos no hay nadie alrededor quiere decir que lo que estemos viendo a través de la conferencia tiene que ser algo que realmente nos llame la atención entonces incluso hace que el conferencista se tenga que esforzar aún más por traer información importante y de una forma que la podamos entender y que sea divertida y que realmente se guarde esa información dentro de nuestra de nuestra memoria entonces ahora sí vamos a platicar un poquito de las conferencias que va a haber en UTEC que son conferencitas con las que hemos platicado mucho para que los temas sean interesantes para ustedes para que se sientan como se sintió Carla a la hora de estar escuchando a Cristian entonces voy aquí a compartirles las conferencias que vamos a tener y discutimos ahí un poquito sobre ellas algo que fue muy interesante para nosotros es que tres de los tres de los conferencistas son de aquí de Juárez y dos son de otras partes de México entonces pues son personas que son muy buenos en las áreas de las que van a venir a platicar realmente tienen mucho camino recorrido y es muy padre que nos estén dedicando el tiempo a inspirar a otras personas a que sigan a lo mejor caminos similares o a que adquieran nuevas herramientas o nuevo conocimiento entonces voy a dar un repaso de la agenda que vamos a tener el sábado recuerden que es el sábado 21 de noviembre todavía nos queda unas semanitas pero se pueden registrar bien fácil en el sitio de UTEC que es utecborder.org y o u border .org y las conferencias que vamos a tener la primera es por Darick Velasco Darick Velasco está ahorita en Tijuana pero él trabajaba en una firma de si no me equivoco de ciberseguridad lo tuvimos aquí la semana pasada en Las Vegas entonces nos va a platicar sobre el tema de blockchain él me encanta porque está súper joven y lo platico de una forma muy divertida y te da ejemplos muy interesantes entonces si alguna vez han escuchado sobre blockchain y todavía no terminan de entender cómo funciona como yo pues pueden entrar a la conferencia de Darick que va a ser a las 10 de la mañana las vamos a estar transmitiendo por YouTube y les vamos a avisar por Facebook para que puedan seguirnos en Facebook y ya se brinquen a las conferencias luego viene otra conferencia esta es por el doctor Víctor Morales que él es un maestro en la UACJ que es sobre ciberseguridad ya todos estamos aquí conectados a internet almacenamos nuestra información en la nube o compartimos hasta lo que estamos comiendo en redes sociales dónde estamos a qué hora estamos entonces es importante aprender a cuidar esa información yo a veces me pongo como puedo sonar medio contreras pero en el tema de que las aplicaciones se roban nuestra información yo digo que nosotros le damos la información a las aplicaciones que sí hay situaciones en las que no se ha cuidado esa información como debe de ser eso es cierto pero al final pues estamos ahí entonces si ya vamos a estar ahí pues hay que aprender a utilizarlas de forma segura incluso es como aprender a utilizar todas estas herramientas porque esos son de forma inteligente entonces ciberseguridad a las 11 de la mañana justo después de con el doctor Víctor Morales después tenemos una conferencia muy padre es por una chica que se llama Sofía Romero Sofía Romero trabaja para Microsoft si no me equivoco está en la ciudad de Guadalajara y nos va a dar una conferencia sobre Machine Learning ahora tuvimos una reunión con ella en la mañana y estaba ella muy contenta porque nos preguntaba que si el público eran jóvenes ella quería confirmar eso y pues ya le confirmamos que el público son jóvenes estudiantes pero también pues algunos más grandes y sea perfecto porque el contenido que estoy preparando es justo para ellos me encanta poner videos y poner ejemplos y hacer preguntas sobre a lo mejor quien juega videojuegos quien a lo mejor ha estudiado alguna carrera relacionada a las tecnologías de la información entonces va a ser con Sofía Romero a las 12 de Machine Learning hasta ahorita cuál te ha llamado la atención Carla el de ciberseguridad realmente es como algo que me ¿sí? porque me gusta mucho moverle a las aplicaciones ¿no? entonces por ejemplo super random Google Maps es muy divertido pero en este suena muy raro ¿verdad? bueno entonces algo me pasó una vez estaba como estaba googleando algo salió google maps y le decía ¿has visitado estos lugares? y yo ¿qué? ¿qué? ¿cómo? entonces el momento en que me di cuenta de eso me fui a todos los botones que tenía por existir en ese momento google maps y me encontré con uno muy muy curioso que era como que podía rastrear y tener como toda toda tu ubicación ¿no? entonces llegó un punto en el que me podía decir si te vas ahorita puedes llegar en 15 minutos a tu trabajo y yo ¿eh? ¿qué? entonces suena o sea suena muy padre ¿verdad? pero uno pues la inseguridad que puede pasar en México ¿verdad? uno sí le siente como que oh my god la gente me está espiando y o sea el saber eso o sea no solamente por ejemplo un google un ejemplo tan burdo pero ya más allá como ciberseguridad y todo lo que engloba en las aplicaciones en internet en general pues realmente es algo que me llama muchísimo la atención va entonces vas a estar inscrita ¿verdad? para esa conferencia ahí vas a estar claro que estoy muy bien este de hecho sí es un tema que le ha llamado mucho la atención a la gente cuando les platico las conferencias pero como que a lo mejor usualmente el tema de ciberseguridad se ve muy enfocado para organizaciones que si las computadoras de alguna empresa no funcionan fuera de la empresa etcétera o sea cómo protegen toda la información que tienen dentro de la organización y pues ahora vamos a traernos un poquito más como a vamos a decirlo a los mortales este bueno ahora te voy a platicar de las otras dos conferencias que nos quedan en la agenda y una es por Javier Acosta que él tiene una empresa que se llama Mechatronics entonces ellos hacen proyectos de automatización y de robótica de software muy muy interesantes si los buscan en Facebook de repente pueden ver algunos videos de las cosas que han hecho y nos va a hablar sobre un tema que va relacionado a la inteligencia artificial porque inteligencia artificial cubre miles de cosas este que de hecho pues se relaciona con el machine learning y todo pero en este caso va a ser procesamiento de imágenes a lo mejor es un tema que dice a ver de qué se va a tratar pero este pues es algo interesante de lo que si tienen curiosidad pues deberían de acercarse a la conferencia yo la verdad es que ahí voy a estar todo el día así como estoy hablando aquí probablemente voy a estar hablando ese sábado entonces es con Javier Acosta de Mechatronics a la una de la tarde todas las conferencias son seguidas y por último tenemos a una a una persona que es muy buen amigo y que me cae súper bien es Víctor Talamantes y la conferencia es sobre videojuegos pero videojuegos como una una profesión así lo escribió Tania hace unos días y me gustó mucho como lo presentó Víctor Talamantes tiene una empresa que se llama Bean Matter pero también es este no recuerdo cuál es su su como título pero tiene una iniciativa que se llama Indies México a lo mejor si nos escucha algún estudiante de la UACJ ya sea que sea de IT o de YADA ha escuchado o ha visto el evento ahí mismo en la universidad entonces ellos tienen unas iniciativas muy interesantes relacionadas al desarrollo de software de videojuegos algo que es una industria que todavía está creciendo aquí en la ciudad tenemos estudios desarrolladores de videojuegos en el estado que a lo mejor algunos no sabían eso pero pues podemos estar orgullosos de ese dato entonces Víctor nos va a platicar sobre los videojuegos para los que son gamers o para los que les gusta el tema del desarrollo de videojuegos si por ahí me está viendo algún compañero de la universidad seguramente esta es una conferencia para ti porque muchos de mis compañeros les encantan los videojuegos o por eso están estudiando la carrera y quieren aprender a desarrollarlos entonces esas son las cinco conferencias que vamos a tener el sábado les voy a platicar de nuevo cómo nos vamos a conectar vamos a ir a corte vamos a dar unos segunditos y les platico va es Carlita si se nos da la platicada sí qué sorpresa otros segunditos y en tres minutos regresamos a el último segmento de esta conversación del día de hoy y estaba platicándoles que les iba les decía que les iba a recordar sobre cómo participar en las conferencias para mí este comentario que les voy a hacer es algo es una oportunidad muy buena uno para los que son maestros y otro para los que son papás o hermanos mayores entonces la Expo Utec les puede servir como una herramienta a los maestros para empezar a involucrar a sus alumnos en otro tipo de actividades les pueden decir a lo mejor que les regalan un punto si se toman una foto viendo alguna de las conferencias o participando en alguno de los talleres como les decía el registro es en el sitio web pueden encontrarnos en Facebook pero no es nada más por el punto sino por el hecho de que puedan aprovechar la Expo como una motivación para los estudiantes si ya saben que van a que tienen a lo mejor un espacio durante la tarde pues que participen en alguno de los talleres o los pueden invitar a reunirse todos todos un sábado a través de las plataformas ¿verdad? no a reunirse en una casa para que vean alguna de las conferencias lo siguiente es hacer una invitación a los papás o a los hermanos mayores que pues usualmente tenemos en responsabilidad a alguien más chiquito ¿no? entonces puede ser un muy buen rato de calidad aventarse una de las conferencias si no se quieren aventar todas no pasa nada elijan una entre su hermanito o su hijo hija y se sientan el sábado a verla con ellos ¿no? ahí en el teléfono en el iPad en la computadora nunca saben qué es lo que lo que van a poder aprender igual y salen aprendiendo más los más grandes que los más chiquitos porque de repente se sorprenden con toda la información que ya traen ya estamos al aire y ya se me andaba pasando pero bueno les recuerdo que estamos en solo negocio radio ya estamos en nuestro último segmento del día de hoy estamos con Carla Adame y les comentaba que Carla Adame forma parte de Allisek platicamos de por qué es importante ah estamos en un minuto todavía todavía tenemos un minuto le calculé mal ahí el tiempo y ahora sí les comentaba que estamos en nuestro último segmento del día de hoy ya estamos por terminar les recuerdo que estoy con Carla Adame que forma parte de Allisek y que platicamos el día de hoy sobre por qué es importante formar parte de diferentes organizaciones de encontrar espacios que sean que vayan de acuerdo a las cosas que nos llaman la atención y lo que queremos hacer muy bien ahora sí estamos aquí al aire radio facebook y platicamos también le estuve contando a Carlita todas las cosas que van a suceder en la expo el próximo 16 a 21 de noviembre ya pasamos por todas las conferencias y por todos los talleres y ahora para antes de que terminemos el día de hoy me gustaría preguntarte Carla si ya sabes cómo participar en la expo y a cuáles conferencias vas a entrar aparte de la de ciberseguridad claro que sea tengo entendido que te registras en la página web no no es que me puedes decir otra vez porque UTEC es UTECBorder.org ahí encuentran el registro entonces de los talleres realmente no creo poder asistir porque tengo pero el sábado de conferencias si realmente me llama mucho la atención voy a hacer espacio para el de la página web y aprender cómo cómo hacerla ya realmente como empezar y poner acción a esos esas metas que tengo en cuanto como relacionadas a esa área pero si realmente me interesa esa y las las conferencias del sábado especialmente la de ciberseguridad y la que la de AI super entonces ahí nos vamos a ver Carlita y yo escuchando las conferencias bueno les digo que yo voy a estar ahí hable y hable también Carlita ahorita mencionó algo que me pareció muy importante que es cómo estos espacios nos traen como más nos nos acercan más unos a otros y nos acercan más a la información a veces a veces no sabemos cuánta información bueno sí sabemos que hay mucha información ahí fuera pero no sabemos qué tan disponible está entonces como les comentábamos ya les repetimos mil veces que hay talleres y conferencias pero a lo mejor no les habíamos comentado que todas son gratuitas todas las personas que están participando dentro de la expo han puesto de su tiempo este lo están regalando para que otras personas puedan aprender más de estos temas desde los conferencistas hasta los talleristas entonces lo que queremos es que realmente puedan aprender algo nuevo un sábado un día de la semana que le dediquen seguramente me gustaría si pudiera preguntarles a todas las personas y recibir su respuesta de cuántos no tienen un proyecto que les serviría a una página web o cuántos niños no quisieran aprender ahorita a programar en un ratito o en una hora tener los los principios básicos entonces esa información va a estar disponible en la expo y recordarles que pues las organizaciones que forman parte de la expo pues están trabajando todo el año y todo el tiempo están sacando talleres diferentes o nuevas actividades claro que ahorita las cosas han cambiado por el tema del COVID que esperamos y todos estén este que estén bien pero pues están buscando la forma de adaptar todo el contenido que están haciendo para que pueda ser aún más accesible para todos entonces la expo es algo que a mí me tiene muy emocionada recordarles que hay conferencistas que vienen desde Tijuana bueno que están desde Tijuana o de organizaciones como Microsoft que a mí me encanta escuchar que va a ser una chica la que va a dar la conferencia por parte de Microsoft y en el tema de Machine Learning aquí el Grow Power está a todo lo que da pero sí para que más más niñas y más chicas puedan ver que realmente hay un futuro en esas áreas a mí me me enorgullece mucho saber de amigas que están estudiando ingeniería porque realmente les gusta ese tema o o que están trabajando en diferentes áreas relacionadas al STEM entonces Carlita a mí me gustaría preguntarte si tienes amigas también que estén estudiando algunas ingenierías y que digas wow eso me llama mucho la atención o este que nos cuentes ahí un poquito sí sí tengo varias semillas que estén estudiando ingeniería y realmente es algo como o sea me impacta demasiado ¿verdad? porque cuando ya está creciendo la verdad no sé qué hacer qué hacer pero realmente nunca pensé como una ingeniería para mí podemos llamar los los el género que existe whatever pero realmente o sea las admiro demasiado tengo por ejemplo una amiga que se llama Alejandra Alejandra Barragán I love you very much que es de las pocas mujeres en donde estudio que estudia una ingeniería ¿no? y pues sí se llega a ser como que ah sí este estoy en ingeniería echarla pero o sea las admiro demasiado porque bueno para empezar ninguna carrera es fácil pero todavía como agregarle pues como todo como el contexto que puede llegar a ser como no tener a más mujeres dentro de la carrera pues sí puede ser un poco difícil como complejo entonces aparte de eso es una mujer súper súper inteligente y siempre estoy como que impactada también tengo otra amiga que se llama Jessica que también estudia en ingeniería ingeniería en que no sé solamente sé que es una ingeniería y es como que ok me cata la única day nice este pero o sea realmente es como o sea me impacta demasiado y es como me alegra mucho saber que que están tomando ese reto porque es un reto uno terminar una carrera es muy difícil que nadie los engañe si es es un reto muy grande este y más pues en áreas donde pues se acostumbra que son como dirigidas hacia el género masculino y como fun fact dale dale yankees las personas que empezaron o que hicieron posible la llegada a la luna fue por parte de Margaret Hamilton en la que pues en ese tiempo todo el coding se hacía por en la mano o sea primero ahí se veía que onda y luego después se pasaba como al business business y en este caso o sea fue una mujer una de las personas que logró hacer que llegáramos a la luna llegáramos como si yo hubiera ido verdad pero es ser humano mira ese sabía ese dato pero no me sabía el nombre tú sí te lo sabes creo que ya en otras ocasiones en las que me había tocado estar aquí en radio con ustedes pues habíamos remarcado ese tema de invitar a las mujeres y a las niñas a que participen dentro de las áreas STEM es muy padre escuchar por ejemplo que está los grupos de chicas STEM etcétera pero la intención pues es invitarlos a todos ahorita que niño niña chico más grande que participes en este tipo de actividades que te unas a grupos donde puedas aprender hasta aprender de las cosas más sencillas son herramientas que no nada más nos van a servir en el futuro sino ahorita de hecho es importante el dato de cuántas personas estudian ingeniería aquí en la región no porque las otras carreras no sean tan importantes como las ingenierías pero tenemos ahí un desequilibrio no recuerdo cuáles son los porcentajes pero tenemos un desequilibrio y como les comentábamos pues se necesitan todo tipo de perfiles para hacer crecer una ciudad entonces ahorita nos hacen falta ingenieros somos más ingenieros que nos ayuden a traer proyectos de innovación a la región a tomar las oportunidades que a veces han aparecido y que no hemos podido tomar y traer para nuestra ciudad a los que a lo mejor les sigan la pista por ejemplo a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico saben que está el proyecto del IAS Center el Centro de Inteligencia Artificial y otros parques tecnológicos que están creando entonces va a haber muchas muchas oportunidades y las personas que a lo mejor no estamos estudiando una ingeniería que no somos desarrolladores etcétera al participar dentro de estos proyectos podemos ver qué podemos traer a nuestras áreas ya nos quedan unos minutitos nada más pero por ejemplo yo que soy diseñadora me ha tocado ver este por ejemplo los que hacen hace poco me tocó escuchar ver un video de una chica que a través de el coding lo mezcla con los bailarines esos que usan trajes con lucecitas que nomás se ve la lucecita y programa cuándo y cómo deben de prender entonces es una forma muy creativa de utilizar el coding dentro del arte la música hay otro chico que es un artista que hace procesamiento de imágenes se llama creo que se llama Rafik Anadol algo así Rafik Anadol ya nos quedan dos minutitos pero lo que hace es procesamiento de imágenes a través de la inteligencia artificial y crea unas instalaciones donde es la foto del mismo lugar pero son millones de fotos tomadas por millones de personas diferentes y se ven unas cosas impresionantes y tienen la oportunidad de buscarlo para que vean cómo se pueden mezclar todas estas áreas de forma diferente y pues bueno ya vamos a terminar yo le quiero agradecer mucho a Carla por haberme acompañado el día de hoy por sentarse a escuchar de qué se va a tratar la expo por compartirnos su experiencia dentro de una organización IESEC que si necesariamente no se relaciona con las áreas STEM que tiene porque lo que hace es el desarrollo de los jóvenes también entonces y de generar nuevas oportunidades así que gracias Carlita por estar con nosotros hoy no sé si quieras darnos un último mensajito corto pues muchísimas gracias Mariana siempre es un gusto trabajar contigo y no más o sea muchísimas muchísimas gracias cualquier cosa somos el pendiente muchos thank yous Carla entonces pues ya estamos por terminar le agradezco a Arturo que está en controles los invito a continuar en sintonía de Radio Mexicana y pues que tengan muy 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 buen día creo que todavía estamos aquí unos unos segunditos nos quedan de seguirnos escuchando pero de ahí pues los dejo para que continúen con su tarde y este que nos acompañen en la Expo Utec muchas gracias y nos vemos el próximo jueves adiós que aquí se distorsiona un poco el tiempo el tiempo y el espacio pero pues estamos terminando aquí con la sección de Utec del día de hoy con la sección con la sección Gracias por ver el video.